Comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Con estas palabras el presidente de la república Gustavo Petro inició su discurso en la instalación del periodo legislativo 2024-2025 aseguró que asume la responsabilidad política de haber nombrado a Olmedo López como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres incluso se mostró sorprendido frente a las actitudes del exfuncionario Me cansé de estar esperando que las víctimas climáticas que hemos tenido en este gobierno y por montones y cada vez más tuvieran algún tipo de resarcimiento a través de la UNGRD que para eso fue que se creó y nunca llegó nada. A su vez hizo un llamado al legislativo a un pacto nacional para solventar los problemas del país. Si hacemos un pacto político que vengo proponiéndolo un acuerdo nacional como llaman en el acuerdo de paz allá lo llaman acuerdo político nacional nosotros lo llamábamos diálogo nacional es entre nosotros claro y es con el pueblo confirmó que nuevamente se presentará el proyecto de reforma a la salud pero esta vez concertada con los partidos políticos su discurso estuvo basado en tres ejes fundamentales economía paz y problema social aseguró que hay un estancamiento económico mundial que el aumento de la inflación llevó a elevar tasas de interés pese a destacar los logros en la agricultura y turismo ahí hay un motor de la disminución de la pobreza en Colombia y por tanto una de sus causas no la única se llama agricultura volver al campo volver al surco bajo el sol bajo el siglo XXI no como antes me parece que es una buena invitación que este gobierno ha hecho y en la cual me gustaría que el congreso nos ayudará se refirió a la reciente decisión de la corte constitucional que tumbó el artículo del plan nacional de desarrollo relacionado con la compra de tierras se cayó el artículo luego hoy no tenemos instrumentos reales para hacer una reforma agraria que no sea comprar voluntariamente por venta voluntaria la tierra en materia de paz señaló que el acuerdo firmado con las extintas FARC fue hecho trizas razón por la cual invitó al legislativo a cambiar las normas para cumplir lo pactado la paz vamos a presentar aquí un paquete de normas de cambio de leyes que agilicen la ejecución del acuerdo de paz con la FARC traeremos artículos de la reforma agraria frente a los problemas sociales sostuvo que se requiere terminar con las economías ilícitas e hizo referencia a la violencia en el Cauca una de las críticas de la oposición durante la jornada en el Cauca es que no quiso negociar con nosotros como acabar la economía ilícita en el cañón del Micay y decidió volver a las armas y atacar y matar gente inocente porque mata indígenas y líderes sociales pone bombas el jefe de estado hizo un llamado al diálogo al congreso de la república para lograr acuerdos que permitan los cambios que asegura requiere el país de la república